Soy Es Nerto Sarasquieta y soy mentalista, soy la única persona en el mundo que puedo adivinar lo que la gente piensa cuando se está en demanda. Éramos cuatro y han muerto los otros, quedé yo solo, el único. Uno de ellos, Jürgen Avkenaft, ha muerto a causa de comer un hongo envenenado. El segundo, Jürgen Avkenaft, también murió a causa de comer un hongo envenenado, él también murió rarísimo. Y el último, Reginald Scott, en provincia de California, al sur de Manitoba, él muere a causa de un sillazo en la espalda. Él no quiso comer los hongos envenenados.